La novela de Sevilla Con un tono realista Que hace que no bajes la guardia en ningún momento Durante toda la historia Les va a encantar igual que el libro Tiene esa esencia del libro, esa esencia de Blue Jeans Con la libertad de jugar con el contenido original Y a la vez pues desde el respeto a ese contenido y a sus personajes Tener este enfoque no solamente juvenil Sino también un enfoque para un público más adulto Que en el fondo hace crecer el proyecto Es otra propuesta, es una propuesta diferente Pues yo creo que le va a encantar, sinceramente Y que la disfruten con todos sus cambios y con todas sus novedades Creo que va a gustar mucho Tengo un muy buen feeling con la serie Yo creo que va a ser muy emocionante